Muy buenos días, hermanas de Radio Productiva, así también, hermanos, vecinos, vecinas, quien les saluda, soy la ejecutiva de Provincia Murillo, juntamente con mi comité, donde yo estoy trabajando conjuntamente con municipios de Palca, Mecapaca, Achocalla y Sector Zongo, donde nosotros como Provincia Murillo somos productores, donde el día viernes, sábado, domingo, estaremos ofreciendo donde es la sucursal de Miraflores de Emapa, ahí van a estar mis hermanas productoras, van a traer diferentes variedades de productos de verduras, donde directamente las hermanas productoras estarán saliendo del productor al consumidor, así también el peso justo. Ya lo saben, las hermanas estarán ofreciendo una gran variedad de verduras frescas, ahorita nos van a comentar un poquito qué productos nos van a traer para este fin de semana en el Super Emapa de la zona de Miraflores. Hermana Silvia, los productos que ustedes van a ofrecer van a ser directamente del productor al consumidor, sin ningún intermediario, es muy importante resaltar todo esto, adelante por favor. Gracias por el espacio, por la entrevista que nos está dando hasta la federación, nosotros como aglutinamos tres municipios y una parte de Zongo, tenemos los tres pisos ecológicos, donde en esta feria vamos a traer más que todo lo que son las verduras, pero también vamos a traer lo que es papa, lo que las amas de casa necesitan hoy en día, porque sabemos que estamos en un estado crítico, que todo ha subido, todo está caro, entonces estas ferias aprovechen, como amas de casa, como vecinas, como madre, una, como productores, incluso aprovechen, vengan y qué más, aproveche que está en cercanías de las instalaciones de Emapa, donde ustedes pueden adquirir, nos vamos a encontrar en Miraflores, al lado de Emapa, que es el garaje, donde nuestras productoras van a venir directamente, directamente del campo se van a venir a ofrecer sus productos, para que no haya nada de intermediarios, así que usted estaría seguro de comprar un producto garantizado, fresco, que sobre se quiere eso, y también invitarles, no se pierdan, viernes, sábado y domingo, en Miraflores, en Emapa. Muy importante, hermana Silvia, resaltar que los productos que van a ofrecer son directamente del consumidor, eso significa que lo que se van a llevar a sus mesas es lo más fresco posible, sin pasar por manos de intermediarios, que podrían tal vez encarecer en los precios, y oferta y afectar la calidad de los productos, además, al no haber intermediarios, ellas ofrecen lo que son los precios justos, tanto para nuestras familias que compran, como para ellas también que son productoras, y así también valoramos el gran trabajo de nuestras productoras bolivianas, como las hermanas, y estamos apoyando a quienes realmente trabajan en nuestra tierra. Hermana Teodora, por favor, hagamos nuevamente la invitación para que nuestros oyentes y televidentes pasen por el supermapa de la zona de Miraflores este fin de semana, ¿no?, y puedan adquirir los productos que ustedes nos van a traer. Adelante, por favor. Muy buenos días a la radio, por el espacio que nos has dado, y nosotros invitamos a toda la población a la feria que se realizará el día viernes, sábado y domingo. Quisiéramos invitar a toda la población que estén presentes, eso sería. Ya lo saben, este viernes, sábado y domingo, las hermanas y varias productoras van a estar en el supermapa de la zona de Miraflores, que es muy céntrico, muy accesible para todos los que quieran adquirir productos frescos y de calidad. Ellas las estarán atendiendo de la manera más calurosa, más atenta, y no solamente va a ser en este supermapa, ellas quieren ampliarse a otras sucursales, ¿no es cierto? Tal vez adelantándonos a eso, nosotros estamos iniciando esta feria por primera vez en coordinación con EMAPA, por eso estamos en instalaciones en el garaje, vamos a estar, ya, y más adelante vamos a estar en otras instalaciones, porque sabemos que la especulación de precios, no solo de verduras, no solo de lo que nosotros producimos, también de otros productos, en EMAPA son precios justos a lo que hemos visto, y también por eso también están en las filas largas. Entonces, aprovechando eso, usted puede pasar al lado donde va a estar nuestros productos, que también va a estar con precio justo, peso justo, que también lo que las amas de casa es lo que quieren. Ahora, nuestro objetivo principal no solo es estar en Miraflores estos tres días, vamos a estar en otras, en puntos estratégicos, vamos a ir hablando, tal vez de ahí nos vamos a ir adelantando, tal vez aquí en Correos, en EMAPA, en Camacho, eso vamos a ir coordinando más adelante, pero lo que nosotros queremos es que también las amas de casa vengan, compren, consuman. Claro que sí, claro que sí, es muy importante lo que nos acaba de indicar hermana. Esta feria se va a ampliar a otras sucursales, y les estaremos también informando aquí por la radio, y también haciendo la promoción de las hermanas para que ustedes puedan acceder a productos frescos, de excelente calidad y a precios justos, que es lo más importante. Queremos agradecer profundamente, hermanas, por su visita al programa La Mañana Productiva, nos sentimos honradas de haberlas tenido en el programa, y les deseamos el mayor de los éxitos en la venta de este fin de semana en el SuperMapa de Miraflores. Muchas gracias por sus visitas. A ustedes más bien, las gracias, muchas gracias.